Solamente en el sector del lago Titicaca, el turismo sufre una afectación económica de más de 4 millones de bolivianos a causa de bloqueos de carreteras que generan un sector de los ponchos rojos. Es el caso de destinos como la Isla del Sol, Copacabana, Sorata, son destinos al que los turistas ya no pueden llegar o salir en algunos casos, están buscando medios alternativos como es la Zuta de Azaguadero. Es lamentable, los perjuicios son más de 4 millones hasta el día de ayer de bolivianos solamente en el sector del lago Titicaca. Y hablaremos de bloqueo sobre la red principal de más de 7 millones de dólares, solamente en el sector del turismo. El viceministro de turismo informó que casi mil turistas que ingresan por el desaguadero se ven perjudicados por esta medida de presión. Son alrededor de mil turistas al día que se ven bloqueados por estas amenazas y eso hace que ellos tengan que salir del país y les impide en algunos casos los turistas que llegan del desaguadero llegan a los yungas a Zajamba y se vuelven a salir, pero otros llegan a La Paz para ir hasta el Salardo y Unipas a la Argentina o a Chile. La autoridad señaló que muchas empresas hoteleras y agencias de viajes se ven completamente afectadas y analizan su cierre o abandono del país a causa de esta situación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.